Por los caminos del sur se llega a Iguala y aquí encontramos momentos memorables que han marcado a México en toda la extensión de la palabra. Los invito a que conozcamos juntos este bello lugar que tiene muchas historias que contar. Vamos a ver. Como en muy pocos lugares de nuestro México, en la ciudad de Iguala la historia es parte viva de una comunidad. Dos hechos dan renombre y eternidad a Iguala. El primero de ellos es la confección de la primera bandera tricolor de nuestra nación que a manos del sastre José Magdaleno Ocampo sigue ondeando orgullosa de su origen igualteco. Otro hecho que da orgullo y eternidad a esta cálida ciudad es la mención del nombre de Iguala en una estrofa de nuestro himno nacional y por supuesto la declaración del plan de Iguala, momento definitorio de nuestra historia patria. En Iguala se encuentran sitios de importancia histórica como la bandera monumental más grande de Latinoamérica, el Santuario de la Bandera, la Plaza de Armas, la Estación de Ferrocarril y la Iglesia de San Francisco, hermosa joya arquitectónica del siglo XIX. La ciudad de Iguala, que en algún momento histórico fue capital estatal, también ofrece a sus visitantes la belleza de un impresionante entorno natural como la Laguna de Tuxpan, un sitio ideal para practicar deportes acuáticos. No cabe duda que en Iguala la historia es parte viva de nuestra identidad, pero hay que recordar también que en este lugar la gastronomía nacional, bueno, es una delicia, los invitamos a que vengan a Iguala y disfruten los deliciosos platillos, porque aquí en Iguala los estamos esperando, al igual que en todo Guerrero, vengan acá, acá te esperamos.